¡Aplausos! ¡Cuidado que viene! Soy un tío con salero que tiene su no sé qué, Pepe Luis, el camarero, un servidor de usted. Este es un gran restaurante, sistema independiente, la comida para los mozos, la sobra para los clientes. Vengo del gallinero, a mí se ven a don Manuel que hay una gallina que hace 24 horas que nos pone huevo. ¿Está enferma? No, está muerta. Esta noche la velamos. ¿Y mañana? Caldo de gallina para todo el mundo. Vamos a ver, cuerpo estable de mozo, ¿alguna pregunta? Sí, Pepe Luis, el cocinero me ha dicho que tiene orejas de cordero y cabeza de chancho, y pregúntalo, ¿qué hace? Que se haga la cirugía estética. Tiene cabeza de puerco y orejas de cordero, está muy feo el tío. ¡Ale! ¡Ale! Me gusta la guasa, la chunga y el pitorreo. ¡Ale! Cuerpo estable de mozo, de una, numerarse. Uno, dos, cuatro. La analfabeta, ¿no te he dicho mil veces que después del dos no viene el cuatro? ¡Numerarse de nueve! ¡Uno, dos, cinco! Ahora está bien. ¡Cuerpo estable de mozo, a ver! ¡Con ese firme con gargum! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, descanso con garbanzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Garbaje! Me da un pisotón, que al dedo gordo me lo has puesto flaco. ¡Ale! A ver, me gusta la guasa, la chunga y el pitorreo. A ver, el cuerpo estable de mozo, hay que estar siempre atento, avivarse y no fiarse de nadie, sentarse. No hay que fiarse de nadie porque hay una época muy tremenda, todo el mundo está muy avivado. A ver, pararse. No hay que fiarse de nadie porque la gente piensa mal, nunca se fiende nadie. ¡Vamos a ver, sentarse! Eso es para que no se fíen ni de mí. A ver, todo el mundo trabaja a tu permazo, que era un poco pesado y que olvida de todo. El otro día un cliente me encargó que le trajera un vino moscato con atún y tú le trajiste un zapato con betún. ¡Hasta la baja todo el mundo, oye! ¡Vasco! ¡Sí! ¡Pesco! ¡Sí! ¡Pesco! ¡Sí! Espera un poco. Me gusta la guasa, la chunga y el pitorreo. Bienvenidos aquí a la taberna. Los felicito. Este es el restaurante El Malagueño, donde no come ni el dueño. Es un restaurante primera. Los felicito por el buen gusto que han querido. Es el restaurante número uno de este pueblo. ¿Y cuál es el número dos? No hay. Este es el único. Perdón usted, pero me gusta la guasa, la chunga y el pitorreo. Aquí tenemos especialidades en zarza. Tenemos la zarza blanca, la zarza gorda y la zarza mora. Que tiene la zarza mora, que hace la zona llora, que llora por los ritones. Ella que siempre decía de que partían los corazones. ¿Qué hace? No, me se me ha roto la barriga. ¡Como la suerte! No, no, chico. Esto lo hacemos por el mismo precio, así que no importa. ¿Usted es el patrón de acá? No, el patrón es don Manuel, pero está en una discusión con su hija Mercedita en el camerín, porque la chica es la que baila aquí, ¿no? Tiene un problema ahí. Pero yo estoy al frente del negocio. Desde que yo estoy al frente de esta taberna, he duplicado las entradas. ¿Aumentó las ventas? No, hice con otra puerta. El aire corre y la gente se recreó, ¿sabes usted? ¿Qué se van a servir? Haga marchar dos platos de sopa. A ver, ¡que marchen dos platos de sopa! ¿Qué es eso? Dos platos que vienen marchando. ¿Qué ahora qué es eso? Parece que son un trueno que anuncian que va a caer agua. Voy a ver si cae agua. Me equivoqué. Cayó gente. ¿Qué ha pasado? De una trompada en la nuca me metieron para adentro. ¿Me han pegado? Deja usted, mi amigo, que a la persona que le ha pegado yo le voy a enseñar a pegar. ¡Le pegué yo! No tiene nada que aprender. ¿Qué cataplasma de lino por el cogote me he metido a la fiega? Todos los hombres son unos canadas. Si este se abusa de mí, ¿por qué se abusa de mí? Porque soy débil como un cristal. Se rajó la cristalería. ¿Qué se van a servir? Mire, mozo, yo... ¡Cállate la boca! ¿Qué se van a servir? Mire, yo... ¡Cállate la boca! ¿Qué se van a servir? Mire, yo... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Qué se van a servir? Mire, yo... ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! La boca va con la hostería, la mampastería y toda la copería. Siéntate... ¿Qué se van a servir, señora? Mozo, quiero comer vivianito. Tráigame un guiso de pescado, un poco de huevo frito, cinco o seis longanitas, una... Cuántas milanesas, ¿eh? Y una bocina de huevos fritos también al poche y un pollito, ¿eh? Y... ¿Sabes lo que quiero también? Para poder acompañar todo esto, ¿qué puedo tomar? La Laguna de Cajomú. Perdónete, señora, que el servicio va a demorar un poco porque hay un problema interno. Don Manuel, el dueño, está discutiendo en el camarín con su hija, Mercedita, que es la que baila acá. ¿Mercedita, la que baila acá? La bailarina que baila aquí, que hace todas las cuestiones, ¿no? Parece que la niña tenía un novio en secreto y el novio, que es un tío bien parecido, la ha abandonado. Y la pobre está sufriendo y está llorando a mares. Está llorando la criatura. ¡Qué canilla! ¿Querrá decir qué canilla? No, no, qué canilla, porque suelta cada lacrimón. Que sigue llorando así va a inundar la caverna. Bueno, voy a ver... ¿Qué pasa, Nora? Voy a ver qué pasa, voy a ver qué tiene. Voy a ver qué tiene. Que tendrá la niña de la ventera, que en los labios tiene como... Que tendrá la niña de la ventera, la que dice que no hay que... ¡Todos los hombres son unos canallas! Todos, todos los hombres son unos canallas. Mira, mujer, yo... Cállate la boca, te digo, y tú también eres un canalla. Pero, ¿y qué querés que haga? ¡Que te mueras! Haré todo lo posible, cariño. Sí, se supo hay una cosa, ¿sabe qué ha pasado? Parece que el padre se ha enterado que el novio es un picaflor, que es un hombre, un dán, no va, que es un don Juan, y es tan furioso. Yo no hablo y el hombre está furioso, el padre por saber el nombre del novio que la abandonó. ¡Ay, ¿y ahora qué pasará? ¿Eh? ¿Qué pasará ahora? Que estirmos a la gorda. Voy a ver qué pasa. Que publiquen su pecado, y el pesar que la devora, y que todos le ven velao, al saber el querer de graciao que el novio ha. Todos los hombres son los mismos, sin vergüenza, cráfulos, escúpulos y canadas. Serenate, mujer. No me sereno nada. Mira, que cuando pienso en los hombres, me vienen ganas de matarlos, así de asesinarlos, de estrangularlos. Ella llora, ella llora, y el padre agarró una escopeta de dos caños. ¿De dos caños? Sí, parece que lo quiere matar dos veces. Voy a ver cómo sigue el drama. Bueno, vaya, y de paso lléguese hasta la cocina, porque yo quiero tomar una sopita. ¿Usted sabe que el cocinero tiene cabellos de ángel? Ni de ángel, ni de diablo. Es algo el tío. ¡Séguidame! ¡Suélteme! 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 Se ve que el padre está empurecido. Y con justa razón. Y se entera quien es seguro que lo mata. Ahí está, está enterado. El padre se ha enterado. Mercedita, la hija, le ha confesado. Le ha confesado el hombre del canalla que la abandonó. ¿Y quién es el canalla? Yo. Soy un tío consalero que tiene su no sé qué. Un tío consalero que tiene su no sé qué. José Luis, el camarero, un servidor de usted. Me gusta la masa, la chunga y el pizarreo. ¡Ale! 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 Gracias.